Luz Carreño, vocera del Consejo Presidencial por el Estado Sucre. Zulay Pérez de Moreno, coordinadora del Frente de Mujeres Negra Matea del Estado Sucre. ¿Con qué expectativas vienen aquí a Luz? Bueno, la mayor expectativa de nosotros es precisamente formar esa gran plataforma feminista de mujeres en el Estado Sucre, que ya la estamos logrando porque ya, por supuesto, ya estamos, un gran número de mujeres ya organizadas, y bueno, dándole ese apoyo a nuestro presidente, Nicolás Maduro, porque ya que no vamos a permitir con estas guarimbas que se están presentando, no vamos a permitir ni guarimbas ni guarimberos. Y cuenten con nosotras las mujeres del Sucre, que el prodigio en tierra, pues vamos a, estamos dispuestas a defender esta patria. Bueno, agradecida por esta grandiosa invitación de participar en lo que es el Congreso Nacional de la Mujer Venezolana. Nosotras allá en el Estado Sucre hemos venido trabajando en los distintos precongresos, los distintos movimientos y organizaciones sociales, orgullosa por defender esta patria revolucionaria y socialista, por defender a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, que aquí estamos las mujeres del Estado Sucre, rodilla en tierra, a favor de esta revolución, pues. Estamos bastante, de verdad, agradecidas de tan solo pensar que nosotros somos un país democrático, aparte de que somos democráticos, que estamos logrando la paridad política y la participación de la mujer en todos sus estados, tanto social, económico, político, la parte de educación. Con solo eso hay que agradecerle a nuestro comandante Hugo Chávez Frías y a nuestro presidente Nicolás Maduro, que sigue estando en pie a la propuesta de que nosotras las mujeres seamos las gobernantes.